Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming, yo soy Nightmare SP y hoy seguimos con South Park Retaguardia en peligro. Nos quedamos aquí y estábamos en nuestra casa, que íbamos a prepararnos para hacer como que dormíamos y después escaparnos sin que nuestros padres lo supiesen. Debo decir la verdad que tenía pensado, después del anterior capítulo, empezar a hacer cosas, darme una vuelta por el pueblo para a ver si hay algún niño de sexto a los que pegar o... o si había algún cárter que no habíamos visto, pero no he podido porque solo se va a hacer esto. Es un porrero, tío. Chocolate. La madre llorando, joder. Es una familia sin ningún tipo de disfunción. Todo perfecto. Joletas, emo. Vale. Hacer como que dormimos. Es que van a terminar muy mal. Se van a divorciar seguro. Esto no está nada bien. Hora de dormir. Es cuando los bichos salen. Pero por desgracia para los bichos, otra cosa que sale por la noche es... ¡Mapache! ¡Mapache! Y amigos. Escapa de tu casa. Niño nuevo. El Capitán Diabetes te llevará donde puedas... Donde puedas... Donde puedas... Nuestras fuentes. Te voy a acostumbrarme a hacer extraer. Niño nuevo. El Capitán Diabetes te llevará donde nuestras fuentes indican que está la chica con el tatuaje de la polla. Si eres capaz de superar este bolo como compañero, a lo mejor puedes llegar a ser superhéroe algún día. Espera. Si en Niño Nuevo y Diabetes van a buscar a la chica, ¿qué misión es la nuestra? Eso es confidencial, como tu mana. Vale. Pero no tengo ni para joder la idea de dónde tengo que ir a verte. Ya te escribo. Ok. Vamos a salir a cenar por ahí toda la noche, Niño Nuevo. Así que esta noche podéis usar la base de la cometa si quieres. ¿Cómo? La base de la cometa. ¿Qué es esto? ¿Cómo va para ver el mapa? Aquí. A ver, va, sí, va. Es maravilloso llegar. La base de la cometa. No sé a lo que se refiere la edad con lo de la base de la cometa. Pero bueno, lo que sí tenemos que hacer es escapar de casa e ir un momento aquí. ¡Ah, mira, mira! ¡Ah! Gracias. Raisins arrasando. Toma todos los títulos de hoja de personaje de Machaca Raisins. Vale. No podemos mirar. Para traumatizarnos de nuevo. Vale. Madre mía. Ah, gatito bueno. Gatito bueno. Qué puta. Llave del candado de latón. ¿Para escapar de casa? No me he fijado, pero tal vez. Esta noche nos quedamos en casa. ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Vale. Capitán Diabetes. Guay. Sí. Todo un respetable caballero dotado con el poder de la diabetes. Yo no era más que un simple alumno de primaria. Hasta que un insólito accidente científico convirtió mi diabetes en una fuerza sobrehumana. Compañero, hay que investigar a una chica que conoce la ubicación del gato desaparecido. Sígueme. ¿Quién? Con la cara de combate. Capitán Diabetes. ¿Listo? Vamos. La casa de Kyle está por aquí. Ah, vale. Aquí se dio por narices. Esta es la casa de... No, este no es. Esta es la casa de Carmen. A punto de comenzar... A punto de comenzar la visión con mi nuevo compañero. Capitante. Capitán Diabetes. Usa el hashtag oficial. Bache de amigos. En todas las publicaciones sobre las misiones, por favor. Encontré las hombreras detrás del coche. Les hace falta un acabado mate. Vale. Puta zorra. A ver si te gusta esto. Es él. Soy el Capitán Diabetes y este es mi leal compañero. Pues vale. Bueno, apartaos que tengo que ir a comprar más birra. Lo siento. El Capitán Diabetes no puede dejarle conducir. Muy bien para conducir, ¿vale? Fuera de aquí. Dame las llaves. No está usted en condiciones. Estoy bien, ¿vale? Estoy bien. Estoy bien. Controlo. Dame las llaves. Por favor. Se te nota. Se las devolveré mañana. Dame las putas llaves, crío de mierda. Combate. Derrota a Randy. ¿Puedes bailar conmigo? Vamos allá. A el ataque. Vamos a alejarnos un poco. ¡Eh! Casi se me cae la bebida. Hacia un lado. Yo me encargo de esto. A ver qué hace esto. Buta el puñetazo. Doble con repulsión. Ataque de embestida que además concede protección. Mira qué bien. Repele y garantiza a los enemigos y obtiene protección. Ah, mira. ¿Lo rendís ya o qué? No, ¿qué va? Pedazo mierdas de los cojones. Tiene que apuntarse al cólicos anónimos, señor Mars. ¿Qué le habéis liado, mierdecillas? Completamente inmune al dolor. Dame las putas llaves. Joder. ¡Deténlo, compañero! El tío Chis te quita vencidas. Mierda, estoy jodido. Quitaba muy poco, ¿eh? Yo los contendré, compañero. Diabetes. Vaya, estoy muy cansado de repente. Ah, sí. Vamos, diabetes. Y... ¿Quién coño sea ese otro chaval? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo he acabado aquí? ¿Quién coño sea ese otro chaval? No podrás contra mi fiel compañero. Toma. Joder, sí que eres veloz. No eres rival para el Capitán Diabetes y su fiel compañero. ¡Machaje! Ahora tengo un escudo que absorberá daño. ¡Dame las putas llaves! Ahora mismo soy peligroso de la olla. Puedo conducir... Puedo conducir... Vale, 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 vale. Estoy bien. Debería poder conducir sin problemas mañana a mediodía. Ya es mediodía en alguna parte. Ni la han visto venir. Mira y aprende, compañero. ¡Kia! ¡Ya! ¿Eh? ¿Pero yo qué he hecho? Necesito unas putas llaves para pillar cerveza, cabronazos. Ese es precisamente el problema, señor. ¡Y una mierda! Quiero hacer la delidad del diabetes. Está hablando pero no pone nada. ¡Acaba con ellos, compañero! Nah. Quiero... Quiero usarte la tuya. ¡Mamonazo! ¡Si pudiera sentir cosas, eso me habría dolido! A ver qué hace esto. Malogra y repele a una columna de enemigos. Ah... Vamos, para verlo. ¡Hostia! Diabetes. ¡Joder! ¡Honda mortal rica en fructos! ¡Juah! ¡Hostia! ¡Iremos juntos a la tienda! ¡Tú conduces! ¡No voy a infringar! ¡Es increíble que haya hecho eso sin caerme! ¡Vamos, compañero! ¡Párteles la jeta! Esto viene muy bien para tener otros ataques seguidos. Ahora lo ponemos y debemos quitar bastante, casi matarlo. ¡No! ¡Ah! ¡Creía que esto era América! ¡No es América! ¡Ah! ¡Me quedo con sus llaves y punto! ¡Vamos allá! ¡Ah! ¡Sí, este cita! ¡Buenas noches, señor Mars! Pues ya hemos descubierto quién era el que... ...rallaba su coche. El mismo. Compañero, ¡tenemos trabajo! Vale. Nah, tenemos... ...como es de noche, solo podemos, vale. Hay un atajo a través de la base de la cometa humana. Ah, vale, perfecto. Aquí ya será para... ...para obtener la capacidad esa de... ...de volar y... ...algún rollo así, ¿verdad? Kyle está ocupado con otra misión. Estamos solos, compañero. Nos toca llegar al fondo del asunto. Vale. Tú sube. El atajo está arriba en el desván. Napache nos ha dado permiso para usarlo. A veces cuando tomo mucho azúcar me enfado mucho y me vuelvo muy fuerte. Lo llamo furia diabética. Buena, compañero. De nada. Aquí, ¿eh? Fuimos. Ah, sí. Pero aquí ni nada de ya hoy. Dice que... Sí, porque ponía que iban a estar comiendo todos fuera... ...que podíamos usar su base. O sea, su casa. Nada. Pues subamos. Esta es la base secreta de la gometa humana. Aquí tiene que haber algo de... Los pedos me ponen furioso. Napache dice que es porque mi madre se tira un pedo cuando nací y que por eso tengo diabetes. El atajo está por la ventana. Yo no tengo base secreta propia, pero si la tuviera la limpiaría antes de que vinieran superinvitados. Ni siquiera nos ha dejado la escalera en su sitio. Dios. Diamante. No se puede coger nada. Cometa humana podría mantener su base un poco más ordenada. Sí. Está un poco esto... Más para allá que para acá. Bien hecho, compañero. Este atajo nos llevará directos al corazón del centro de South Park. Vamos, compañero. No temas. Pero... Vale. Nada temas. El intrépido héroe y su compañero se adentran en la noche. Dispuestos a vencer al mal y devolver la paz a la ciudad. Ahora mismo somos el Robin. Crees que se pillan a diabetes porque tu madre se tire pedos en el parto. Me da que Mapache se lo ha inventado para que el Capitán Diabetes se sienta inseguro. Qué tontería. Como puedes ver, South Park es un lugar muy diferente por la noche. Tenemos que entrar en el Piper Minipo, a la plaza del pueblo. ¿Habrá algún momento que podremos ir por el pueblo? Pero... Vale. Están todos borrachos. Están todos en la mierda. Tiene que haber algún momento en que podamos... Vale. Sí. Tiene que haber algún momento que podamos viajar... O sea, estar por aquí de noche. A lo mejor para poder poner algún cartel o algo. Supongo. Pero bueno, ¿quién me ha meado los pantalones? Tú. Madre mía, están todos en la mierda, ¿eh? ¡Uh! ¡Borencanti es la repolla! ¡El mejor puto grupo del mundo! Podrían follarme si quisieran. A mí me han follado. Joder. ¡Frimar! Quizá podamos hacer algo para poner fin a su obsesión por la letrina. A tomar por culo, me lo hago. ¡A la cola, mamones! Mi furia diabética es idónea. Adelante. ¡Ay, Dios mío, aquí viene! ¡Mogollón de azúcar! Ha sido un pedo. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Cuñado a uno! ¡Ay, Dios! ¡Me supera! ¡Necesito insulina, pero ya! ¡Joder! ¡Y vuelta a la normalidad! ¿Ves con qué maestría he aprendido a controlar mi diabetes? ¡Por aquí! ¡Han matado a alguien! ¡Pero ok! ¡Vale! ¡Esto está siendo muy raro! ¿Cómo se va a levantar eso? ¡Aquí es donde buscaremos a la chica! ¡Ehm! ¡Pero esto es un puticlú! ¡Seguro que está lleno de gentuza despreciable y montones de tetas! ¡Adelante! ¡Vamos dentro! ¡Esto es un puticlú! Primero vamos a investigar por aquí atrás. Que aquí no habíamos podido estar. Mira. ¿A qué esperas? Gran trabajo, detectivesco. Necesitamos una forma de subir. Por aquí, compañero. Tengo una idea. ¡Ah, vale! Me lo he pasado. O sea, hay que ir para acá. Entonces, al intentar entrar te dicen... ¡Eh! ¡No puedes! ¡Eres menor de edad! Diabetes encontrará cómo entrar. ¿Verdad? ¡Miraos, niños! ¡Solo mayores de 21! ¡Aparta, ciudadano! ¡Soy el capitán diabetes! Y debo hablar con las señoritas del interior. ¡Salid por patas antes de que os eche, joder! Es lo que he dicho. ¿Qué hago? Es lo que he dicho. Gran trabajo, detectivesco. Necesitamos una forma de subir. Sí, básicamente es... Ah, vale. Vas a dar tu poderes de diabetes para romper la cabina. ¡Ah, pues claro! ¡Apartate, compañero! Madre mía, le va a dar algo a este chaval. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 otra vez hay acumular energía y... ya está vale bajada, no? uff, uff lo logramos la chica tiene que estar por aquí toma que eres un gnomo ah mira ahí arriba es un condón, que asco tío, zumo de caballero tío joder, se me ha salido por todas partes pérdete gnomo que asco tío jaja, acaba de coger un condón jajaja vale, estamos dentro del club de striptease pues vale vaya estas chicas si que se mueven no temas compañero somos superhéroes podemos aguantar, una de estas señoritas tiene información sobre el gato pero cual, solo podemos hacer una cosa llevarnos a una a la sala a ver busca a alguien y vamos allí aquí comienzan las clases nocturnas así que aún tenéis tiempo para graduaros un aplauso para Trinity a ver que no vamos a investigar siiii nooo oye, ya has escuchado mi CD soy mucho mejor DJ que ese mamón tengo nuevas cositas en las que te puedes cuescar vara ensanchadora de gargantua vamos a comprar vamos a comprar ¿no? ojete dijo que esto te hará crecer disfruta del espectáculo escoge tu vene ve a gozar de las titis aguanto ya has escuchado el CD hay una buena mierda ahí, venga va se, comprarle el CD solo para hacer la foto juhuuu steve buena private vale aquí tiene que haber aquí comienzan las una cosa por narices madre mía que puto asco madre mía que puto asco mía que puto clave en serio mía que puto mía que puto clave que asco ah se puede volver a coger la la escalera porque hay una cosa que tiene si, aquí antíotas fíjate que he visto que tenía la etapa amarilla digo eso es que se puede coger aquí y como subo ahí uy espera a lo mejor se me dio un pedo aquí mocos en serio que puto asco joder vale 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 de quien sois volved aquí atrás antes de que tengamos problemas es un bebé tío un bebé ahí en el elenco está completo si no una pequeña dosis de paraíso arrodillaos y adorada angélica aleluya angélica aleluya estoy buscando a ver si algún sal de aquí chumino y tengo que coger alguna y llámela para allá tal vez oye no eres un poco joven para estar aquí que va para nada busca una stripper a la que llevarla la guardería está detrás de la barra cielo tú no lo siento chaval necesito concentrarme vuelve cuando tengas 21 y te dejaré que me chupes los implantes vale tienes pelotas chaval estos dos me suena compañero no ha habido suerte no pasa nada he dado con un par de tíos recuerda seguirme el rollo eh listas para la fiesta chicas bueno esta es tu amiga no está buena que te cagas eso es te gustaría llevártela a la sala bit no lo sé es algo baja me gustan bajitas tú quédate con la que habla raro a ver a ver cómo me veis ese cuerpo pienso que podríamos entrar ahí y hablar un poco si primero los bailes y luego hablamos dios de acuerdo madre mía que haces tío señores alguna vez ha bailado para ustedes una chica con un pene tatuado oye no hemos venido aquí a hablar nena sí nada de hablar hasta que os venéis en nuestros cimbreles bueno vale 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 compañero ya sabes que toca estás oscilando tío no me jodas vale joder nena estás apestando la sala bit qué asco tío pesta qué mierda de movimiento ha sido eso yo qué sé tío joder venga joder me estás cortando el rollo en serio voy a empotar ah no oye no pienso pagar por esto joder nena estás apestando cojones twerking tío esto twerking tío tío twerking no para vamos a hablar solo hablar jaja que asco jajaja jajaja vale hora de charlar charlar? jaj tío a qué os dedicáis alguna vez habéis bailado con una chica de aquí que lleva un pene tatuado y dale con la stripper del pene tatuado sí sí clase así se llamaba clasi 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 con i latina y una pollita que cuelga de la c y se folla la l por detrás claro ahora entiendo lo del tatuaje ya sabemos su nombre niño nuevo vamos pero de qué cojones vas menuda estafa de experiencia bip sí lo único que hice es recibir pedos de aquí nos vais a pelear ajá no soy una vulgar stripper soy el capitán diabetes ¿qué? mi compañero y yo hemos usado nuestros poderes de camuflaje para sonsacaros información joder no te saldrás con la tuya capitán diabetes y si en el rollo yo eso es lo peor joder mi erección me está lastrando sí lo único que hice es recibir pedos a ver es la última vez que pago por una stripper cara de las de 20 dólares quiero ir a uno de esos países comunistas donde el gobierno subvenciona las elecciones yo sabía quién es ese villano vamos a darle caña a este combate compañero clase no puede esperar no me jodas tío no puedo uah no puedo acercarme y hacer la... ah no no puedo qué putada buena ¿un baile? ¿alguien quiere un baile? que te calles buen golpe compañero ahí conozco un club de striptease que solo tiene un símbolo de dólar en yelp hostia puta uuuh eso ha dolido rendíos super perreadores voy a hacer... voy a ponerle... algo que cure a ver... no ah pero es que todo... no... solo puedo ponerse lo estando en serio tío entonces nada... entonces voy a hacer una cosa entonces le hago algo... stripperes si queréis estar bien remuneradas a ponerlas bien empalmadas ahora sí siente el poder de la diabetes al malejo no captar las indirectas a la próxima vete antes de que empeore y ahora sí, ahora sí me voy a poner... regeneración el enemigo efectos negativos no es algo que cure ahí es un nack conozco a una de camboya que te la pone morcillona y por lo que pagas también te enseña kickboxing retira eso te quedas sin bailes cachondos en tailand ya me la puso morcillona una tía que la tenia morcillona vaya ataque tan gratuito no tienes honor es ataque de repulsión con suerte lo... kia así trata el capitán diabetes a los invasores del espacio personal demuestrales lo que vales compañero no voy a llamar al defensor del consumidor para decir que solo me la habéis puesto morcillona oh, tal doble así es un cliente descontento zorras la mierda creo que me he hecho un esguinte en la polla a por ellos compañero cantidad de alimentos que hemos visto antes vamos a echarle... vamos... se traga el fuego y lo despele por el orto sale ahí un... poder horrible tan flamingo como asqueroso madre mía que asco tengo un cupón de un 30% de descuento en elecciones para mi y cuatro amigos y entramos... oh no compañero nunca debía haberte obligado a un baile cachondo va, morirá ahora solo por los... por los efectos de esos no nos derrotaréis es muy importante tener algún objeto que te da... buen trabajo volvamos a la planta principal los que te dan los... muy bien peña espero que lo estéis gozando no olvidéis darles propina a las camareras y si eso pilladle una copa al dj a continuación tenemos un poquito de salsita picantona recibamos a esmeralda eso es el dj dice los nombres de las furcias y las furcias salen de esa sala niño, necesitamos distraer al dj ya sé los gin tonics siempre dejan a mi madre KO si preparamos uno y le echamos algo fuerte se quedará groggy a preparar esa bebida compañero mmm vale ningún elenco está completo sin una pequeña dosis de paraíso arrodillados y adorada angélica aleluya ehh... a ver no, aquí no, aquí artefactos elaborar de misión si necesitamos... ah no... uah, que asco me pregunto si falta algo uff estamos jugando de macarrones estuve mirando aquí cosas crafte... vamos a craftear esto estoy craftando cosas para... para subir de nivel esto es que... es muy importante me parece muy importante la... los... los artefactos que dan ah, también subí de nivel y... conseguimos esto tenemos solo este y nos puso los objetos que dan más sobrecarga de definitivo o sea... esto es muy... me quito mucha salud pero es que es un montón eso es 15% los definitivos los definitivos están muy bien mmm... será eso lo bastante asqueroso como para dejarlo fuera de servicio ay dios ay dios ay dios pero... siento que tengas que haber visto eso compañero pero nada en este mundo me enfurece más que los pedos despierta la ira arraigada que albergo en mi interior ojalá no hiciera falta lo de los pedos pero fijo que deja a cabo al dj el tiempo suficiente para llamar a clase y nos podemos hacer una foto con el... mira... con el dj no, el dj solo es para distraer sal de aquí chumino genial, por fin alguien le ha pagado una copa al dj, gracias mmm... estaba muy rica y el dj está más que agradecido joder, creo que alguien se ha pedido en la avenida ahora vuelvo, no olvidéis darles propina bien hecho niño nuevo peña no olvidéis darles propina a las camareras el escenario se va a poner calentito un aplausazo para clase esto, peña, vamos a recibirla Clásico ni latina y una pollita que cuelga de la C y se folla la L por detrás un aplauso para clase el dj oye porque cojones me llamas? si no me toca salir todavía ahí está espera, tu no eres el dj debe de ser ella mierda que pillada es la pasma para ella, para ella ¡Rasella! corre, niño nuevo Se ha ido por aquí, compañero Ahora no tenemos el poder de electricidad ¿Qué idea es? Tú, tú tranquilo Y no podemos coger esto Así que, avancemos ¿No te vas con el móvil, cabrón? ¿Me persiguen, chicas? ¿Datenadlos? ¿En serio? Tenemos que enfrentarnos a las furcias ¿Aquí no puede entrar nadie? Eso, a mamarla A las furcias, perdón A las bailarinas Si queréis llegar a ella, será pasando sobre nuestros cadáveres Os vamos a dar Stripper Muy bien, peña Vuestro DJ ha vuelto del baño Y parece que hoy tenemos una atracción muy especial No podemos coger nada, tío No tenemos a nadie Nuestras chicas les van a dar una ensalada de hostias A los dos cabrones que se tiraron un pedo en mi bebida Vale Vamos a empezar un poco Con un poco de distancia Vale, tienen muy poca vida Esto es brutalidad, mini policial Y esto Perfecto Una Un aplauso para París ¡Oh, la, la! ¿Hace falta decir algo más, peña? Debemos llegar al final del pasillo Directamente desde Copacabana Ya sabéis de quién hablo Un gran aplauso para Lola la lujuriosa Ajá Vale, podemos vencer a cada uno Ahora se van a cagar Ni de coña Yo paso de meterme en mierdas de combates Se ha alargado Que hay que irse para allá, hacia ella ¿Cómo puedo mirar el mapa? ¿Qué nana, coño, hijo puta chupapollas? Te voy a matar Abre bien, torra Pilla esto, cara nabo La hepatitis no es rival para el poder de diabetes ¡Gía! La hepatitis ¿No hace un poco más de calor aquí ahora? ¡Oh, ha llegado Esmeralda! ¡Sigue moviéndote hacia la salida! ¡Tú puedes, ojete! Vale, que aquí iba avanzando Entonces Ah, pero si le doy al ataque doble Poder moverme más Y atacar a la E ¡Guau! ¿En serio? Es siempre un punto que no va a atacar Estos putos polis no ceden Dejad de esforzaros tanto Perfecto, otra menos Y directa desde el turno de día Un aplauso para Blaze ¿Podemos bajar un poco las luces? Para que no se la vea ¡Lo tenemos contra las cuerdas! ¡Sigue! ¿Vais a zurrar a esos polis hoy o qué? Recién salido del horno ¡No hay que hacerlo por las malas! A ver, si hacemos esto Podemos poner detrás suyo ¡Habrán paso, señorita! ¡Ah! Como se le haya reventado una teta ¡Me la pagas, zorra! Venido por mí, chavales Toma un regalito ¡Ah, sí! ¡Dale bien a ese! ¿Qué tal un besito, cielo? ¡Ah, no! ¡Hijo de puta! ¡Hija de puta! ¡Me toca! ¡Toma ya! ¡Ya me he venido! ¡Ya! ¡Mierda, ese hijo de puta! ¡Me ha roto la uña de la coca! ¡Oh, mira! ¿Podemos atacar a estas dos? ¡Ah! Ahora mami está cabreada, cielo Tenemos que detener a estos mini policías Para que no cojan a clase Ya por ello ¡A cubierto! ¡Están lloviendo, coños! ¡Zorras! ¡Protegedme! ¡Qué pesado la su normal esta Con los empujones para atrás, coño! El Capitán Diabetes se prepara para atacar Vale, estos no mueren ahora Esto es por mi propio bien ¡Ah! ¡Puede aplastar una sandía entre sus muslos! ¡Es Anastasia! ¡Mira por ella! ¡Tenemos que alcanzar a clase! ¡Por el pasillo, compañero! ¡Rápido! No podemos pasar Una siguiente escala más a esta Mierda, tío ¿A qué? A ver Es que no podemos cruzar Ah, es verdad, sí podemos Si hacemos ataque doble Podemos pegarle a esta Aquí El calladito es mono Ah, sí Y ahora podemos pasar para acá ¿Verdad? ¡Ah! ¡La habéis cagado, cabroncetes! ¡A por ellos, pandero! Damas y caballeros Con todos vosotros La reina del Squirting La maestra del Sadomaso El sueño de Minatrix Hecho realidad ¡Pandero! ¡Espontáneo! Cariño No estás listo para este pandero ¡Espontáneos bute! Te voy a destrozar Con los cachetes del pandero No te puedes esconder De este pandero, cariño ¡Qué asco! Vale, eso es una muestra De lo que haces ¡Ay, Dios mío! ¡Nos va a aplastar a todos Con su inmenso culo! Evita a pandero Vale, que va a ir a lanzar Más rápido de lo que Cuando esté Mierda se llene Pandero espontáneo Interrumpirá el turno actual Y atacará de inmediato ¡Minipolis! ¡Váis a morir e ir al cielo De los culos! No, espera Te voy a destrozar Todos y cada uno De tus huesos Con mi pan de cielo Vale, vale, vale ¡Eh! Ya he entendido Vale, vale O sea que se va llenando Aunque tú no hagas nada Vale, vale Advertencia Ese culo mata ¡Eh, señora! ¡Deje a mi compañero! ¡Venga, coño! Y todos empujan, ¿verdad? ¡Hijos de puta! Lo siento, señoritas Tenemos que posponerlo ¡Vámonos de aquí! ¡Poder diabético! ¿Lo matamos a las dos? Es una putada No me hago responsable De lo que pase ahora No sé si se ha atacado a alguien, tío Pero le ha dado por No le ha dado a nadie, tío Putada Ahora estoy ¿Estéis listos o no? ¡Allá voy! Ah, vale, vale Hostia, ¿lo va a matar? ¡Allá voy! ¡Wala! Aquí llega la muerte Por pandero espontáneo Otra vez Vale Eso lleva fermentándose Ya un tiempito Me toca, zorras Me interrope la turno Me interrope la turno a medio Mini polis Vais a morir E ir al cielo De los culos Os habéis ido a meter Con las zorras equivocadas Ya sabes Por dónde puedes Meterte eso Echarle ovario Chicas Tenemos que parar Estas torritas Joder ¿Estáis listos o no? Allá voy No, cada vez No tenéis nada que hacer Contra un culo De ese tamaño Bueno, la verdad que no Ahí Vete de aquí, Clash Y está controlado ¿Qué te den? Clash Y no está en el menú Hoy, cielo Se acabaron Deja que pandero Te dé un abrazo Ahora tenemos que Así la vamos a darme Un poco más Ahí Vale ¿Quién quiere un baile? Me da el ajuste Me da el ajuste Hora del pandero Ahí está Ni de coña Nunca me cogeréis con vida No podemos dejar que escape Compañero Tú ganas esta vez Te lo voy a descansar El pandero No hemos hecho Este especial, tío Quiera que no nos diera Déjame entrar, capullo Que viene la pasma ¿Qué pasma? ¿Qué? Entra ¿En serio? Tengo una pistola Largaos No me da miedo Usar esto Niño nuevo Vamos al restaurante Tenemos que levantar El letrero Madre mía Capitán Diabetes Te vas a morir A un lado compañero Es hora de la Furia diabética Joder Esto es súper falso Y nada real Eso es Aquí tiene un montón De zumo O sea Ni siquiera mi furia diabética Puede moverlo Ay Dios Es demasiado Mi insulina Me Necesita Mi Oh no Dios mío No No me queda insulina Hola Ayúdame Me he bebido el zumo de manzana Pero no me queda insulina Me va a dar un coma diabético Me Me muero Ay Dios Mamá Me muero Que alguien me ayude Por favor Tío que se ha muerto Aquí mapache ¿Qué tal os va chicos? Eh... ¿Todo bien por ahí? Guay Mantenedme informado Hostia puta Que se ha muerto ¿Sabes lo que me produce Unos pedos brutales? El Tex-Mex casero Mmm ¿Qué hacemos para...? El Tex-Mex casero Coño Coño ¿Qué hacemos? Y no cualquier Tex-Mex casero Tiene que ser algo súper especial Sí, sí Pero tímelo como Hay que craftear algo supongo Ya sabes qué hacer Niño nuevo Hay que craftear algo ¿no? Para despertar a Capitán Diabetes Usaba para comerte el enchirrido Me han depusado Hostia Hostia ¿Eh? Estoy vivo ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¡Ah! Hostia Un momento ¿Qué ha pasado? Pensé que había muerto De un diabetazo Recuerdo una luz brillante Dios me tendía su mano Y alguien se tiró un pedo En mi cara y regresé Casi puedo leerlo aún De desbloqueo de tempeo Alteración ¡Hala! Tus pedos pueden mover objetos en el tiempo Impresionante Vamos a por la stripper Amigos Encontramos a la chica Pero ha huido el restaurante italiano Solicitamos refuerzos Ya le habéis oído Todos los amigos de Mapache A boca de Saboncini Le hemos salvado la vida El Capitán Diabetes Dice que pares Y voy Y le digo ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres un alcohólico ¿En serio? Sí, sí Le dije ¿No puedes pasar un día sin whisky? ¡Borrachuzo! Está bebiendo, ¿sabes? Dice todo eso Hay que mirar en los cuadros ¿No entiendo cómo esa gente es capaz de colocarse todas las noches? Yo lo que opino es que si te restriegas el culo de un gato por la cara No eres feliz en tu matrimonio ¿Alguien quiere que le explique los platos del día? ¿No? ¿Vale? ¿Qué hacen esas cosas? ¿Por qué no tienen relaciones plenas? Seguro que se colocan porque se... ¡Ahí están! ¡Y la chica! Coño, qué velocidad, ¿no? Han llegado antes que nosotros Coño ¿Por qué nos vais a pintar unos salvamanteles, niños? Chicos, llamad si necesitáis ayuda Estaremos esperando con nuestros colines Eh, mapache A ver Capitán Diabetes Ah, vamos a elegir dos Bueno, come tu mana y... Uy Te hemos robado Ah, aquí la trascienda Venga, vamos Tenemos que sacar toda esta pasta y albóndigas a los clientes Estos tipos parecen... ¿Qué ha sido eso? Que hostia... Coño, que son enemigos, tío Me ha dado un golpe, joder Pues puede que muramos, eh ¿Quién quiere la primera tajada? Vas a convertirte en otra mancha en mi delantal Ah, se pone detrás, ¿no? Vamos a esperar Vamos a ser conservadores Voy a llenaros de mocos y semen, cabrones de mierda Puedes usar el templo de alteración para cancelar el turno del enemigo Manten pulsador del T para... Ah Tutuño es ahora propiedad de mapache y a mí Creo que vuestros cadáveres aguantan en la cámara frigorífica unas seis semanas A los dos Oye, en esta cocina solo abusa de mí el chef Violaré vuestras normas sanitarias Eso no tiene sentido Capitán diabetes Lo dicho, voy a ser conservador Que vengan aquí y nos vamos pegando con salida La cosa en la cocina se va a poner que arde Te voy a deshuesar, niño Te voy a mandar a casa con la mamma en la bolsa de las sobras ¿Qué nos quedan los dos? 80 Mapachos llevarán ante la justicia, habiles cocineros ¿Qué? Solo estamos haciendo pasta y escalopini Es que si no vienen no voy a ir yo Es que no quiero... ¡Pariza lista para servir! ¡Uf! Voy a hacer una buena parmigiana contigo ¡Os haré tragar maíz para sacaros el hígado bien gordo! ¡Limpiarás muchas sodias y sartenes por eso! ¡Te os haré debajo de un ladrillo! ¡Hostia! ¡No te muevas! ¡Qué enternecedor! ¡Hostia puta! Os voy a aguar la fiesta de pizzas Bueno, tiene que... Vale, fallo mío Voy a dejarle que pueda escapar A ver si acabamos de una vez Agh, si me pongo aquí... Es que no sé si podrá pegarme Niño nuevo ¡Puedes confiar en mí! Me ha pasado lo de pensar que era como la cura ¡Te voy a convertir en una braquiola que te haga salivar! ¡Hijo de puta, eh! ¡Mira y aprende, novato! ¡Mapache al ataque! ¡El resto intentando morir! ¡Daño de intercambio y posición con un enemigo! ¡Ah, vale! Voy a ver si puedo hacer esto Puede que pinche ¡Ya! ¿Lograrán que tu figura de acción haga lo mismo? ¿Con unos muelles, tal vez? ¡Jamás dejaré que nos robéis el vino, capullos! ¡Ojete! ¡Les está petando el ojete! ¡Ojete! ¡Qué cabrón! ¡Tenemos que acabar ya! ¡Toma, colega! ¡Sumog espero que no pueda pegar para arriba! ¡Me ha pedido todo! ¡Te voy a ahogar en el risotto! ¡Ay, por culo, no! ¡Saluti! ¡Observa, niño nuevo! ¡Voy a hacer algo de la hostia! ¡Tía! ¡Sí, este salga muy bien! ¡Niño, ¿alguna vez te has ensartado en una brocheta? ¡No me gusta cómo suena eso! ¡Dime cuando tengas suficiente! ¡Cuanto contigo, sacio! ¡Que se deja de curar, tío! ¡Un duro golpe a la injusticia! ¡Me encanta! ¡Vale! ¡Eso tiene que descomponer tus colágenos! ¡Ah, me toca! ¡Lo siento, estoy algo mareado! Esta tía... ...se hace daño y repere, ¿no? A estos... ...le da a los tres, ¿no? A la abajo no llega, tío, puta. Entonces... ...voy a esperar un poco. Lo que voy a hacer va a ser... ...un puñetazo... ...pronto tengo que sacar las carnes y las grasas y los quesos. ¡Hazte el herido grave! ¡Mis amigos se están mirando! ¡Hazte el herido grave! ¡No sé si lo sabéis, pero no hay nada peor que la ira de cometa! Esto le pondrá... ...fuego ya... ...me iba a... ...me iba a... ...me iba a ser increíble al... ...a esto. Mmm... Sí, porque esto es... ...es que esto creo que es lo mejor, ahora mismo. ¡Muerte el léser! Y así no se desaprovechan los turnos y demás. Aunque no sé cuál es la habilidad definitiva de Karman. O sea, a lo mejor... ...era... ...pudió haber sido bueno para este momento. ¡Uuuh! ¡Oh, no! ¡Sálvame del infierno de Dante! ¡Vaya, todavía queda gente viva por aquí! ¡Vas a chillar como un porco! Tío, ¿qué le coñe le pasa a esta gente? ¡Huuu! Vale. ¡Oh, mamma mía! ¡Soy cual cosa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver si me enfrío un poco! Voy a remojar mis pelotas en tu salsa. ¡No, no! ¡En mi salsa no! ¡Tía! Si me tocan otra vez, os convierto en friega piati. Vale, aquí. Aquí lo que... ¿Alguna vez has limpiado un colector de grasa? ¡Pues lo harás! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, lo va a matar! ¡No! 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 ¡Ja! ¡Que alguien le ponga guadmisión a este niño! ¡Está listo! ¡Veamos qué sabes hacer, niño nuevo! Poción de resurrección. Necesitamos a Capitán Diabetes. Pero está jodida la cosa, ¿eh? ¡De nuevo! ¡Diabetes! ¡Seguro que puedo meterte entero en una olla grande, mequetrefe! ¡Va a ir a buscar mansatralmente! ¡Eso sí que es una espátula para zurdos! ¡Ah! ¡Tengo que darle dos veces por el repulsión! ¡Prepárate para una mirada intensa! ¡No te alarmes! ¡Cometra el rescate! ¡Gracias! ¡Pues que esto es una putada! Tienes que estar usando... Porque ahora le toca... Vale, es que tengo que usar el... ¡Gilvino, salva la vita! Tenemos que estar... Todos usar el... ¡El...! Pues esto no ayuda, mi sarpullido! La habilidad de joder... Esto me da muy buenas vibraciones, colega. De joder, un turno para atrás. Pero con el... ¡Fía! Con su turno de curar. ¡Como vuelvas a hacer eso! ¡Te aplasto como la masa de la pizza! ¡Os voy a demostrar por qué los niños no pueden entrar aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Tus ataques solo alimentan mi furia! Bueno, lo va a matar, no. No llega a matarlo. ¡Guer! ¡Aaah! ¿Quieres un bucaque de creme fresco en eso? ¡No, gracias! Falta poco, falta poco. A ver... ¡Demuéstralos lo que vale, sojete! Carmen está muy tocado, ¿no? Ahora le toca mover a este. No le toca a fritar diabetes. Es que si pudiéramos matar al... A... Voy a hacer una cosa, voy a hacer. Doble turno. Y va a ser... ¿Tenéis más colines mientras esperamos? Buena, niño nuevo. ¡Bien hecho, gente! ¡Otra vez yo! Vale. ¡Toma esto! Sucio cobarde, no luchas como un hombre de verdad. Vale, tengo, tengo... Tengo que aguantarlo. Tengo que aguantarlo porque... Es que tengo que joderle la duda. Venga, aquí matamos a uno. Y estará el chef a punto de morir. ¿Sigue luchando así, cometa humana? Ahora huelo un montón a ozono. ¿Qué no va a hacer eso? La vici en el ojete te ha jodido. ¡Mierda, el chef ha muerto! ¡Ahora soy el nuevo chef! Vale. ¡Y una mierda! Alteración letal. Has usado alteración para que un enemigo ha afectado a pilar su turno y muere... ¡Ah, cagále! ¡Menuda forma! De humillarte delante del niño nuevo. ¡Hijo de puta! Vale. Voy a hacer esto. ¡Joder, tíos! ¿Habéis visto lo mismo que yo? ¡Hostia puta! ¡Deja de joderle a madrana, ojete! Ese debería de morir ahora. Lo mata. No me jodas. No me hagas eso. ¡Más vale que no te haya muerto de... Vale. ¡Uuuh! Pero podemos ganar. Otro enemigo sucumbe al poder de mapache y amigos. No, tío. Buah, tío. ¡No! ¡Has muerto! ¡Qué putada! Último punto de control. Pues... ¡Venga, vamos! Tenemos... Pues entonces vamos a dejarlo por aquí. Bueno, ahora lo hago y lo añado el final. Nada. Nada. Lo he dejado para que os quisiéramos una hora casi de vídeo. Así que nada. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Pues bueno. Seguimos buscando a la... A la stripper. Casi. Que se ha quedado a... La tenemos a punto y se ha escondido por aquí. Ay, bueno. Y nos han vencido porque hemos empezado mal. Porque hemos empezado, le tiene que haber dado al golpe, pero no se hay que ir a enemigos. Joder. Pues nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en futuros vídeos. ¡Venga! Mañana más y mejor.